Ser cirujana, tú puedes, ser actriz, tú puedes, ser criminóloga, tú puedes, proteger mi país, tú puedes, ser odontóloga, tú puedes, ser piloto de avión, tú puedes, ser informática, tú puedes, ser fisioterapeuta, tú puedes, ser abogada, tú puedes, ser política, tú puedes, ser programadora, tú puedes, ser fotógrafa, tú puedes. ¡Suscríbete!